¿Cómo están amigos? Presque de este 6 de agosto, por ahí nos vemos lo que es Matamoros, Tamaulipas, en el ejido El Longoreño, por ahí unos 15 años, de Zenaida a Guillén Carrizales. A eso a las 12.30 del mediodía, por ahí será la misa en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, lo que es por ahí en el ejido Longoreño. Y de 6 a 8 por ahí nos vamos lo que es, ahora sí que al castillo de Jerry, por ahí donde será ahora sí esa rica comida, que está por ahí rumbo a la carretera a la playa, kilómetro 10.5 en el ejido Longoreño de Matamoros, Tamaulipas. Por ahí está el mariachi, Nuevo Imperial. Y en el bailongo, Los Tejanitos del Norte. Pues ahí nos vemos, ahora sí en los 15 años, de Zenaida, lo que es el elegido Longoreño de Matamoros, Tamaulipas, este 6 de agosto. Recuerde llevar su curulado casucal antibacterial, y los que gusten ir, como por ahí me fue la mamá de la quinceañera, están invitados al baile. Yo les digo mucho, ya re porque nos alcanza. Gracias.